y los amigos que estamos aquí en la salida del camerino y la entrada hacia el campo de chivas en el estadio acrón en guadalajara jalisco vean qué espectacular está esta área qué bonito está todo increíble vamos a armar un poquito para mostrarles algo la entrada que puedan ver la salida al campo nada más estamos aquí en la parte de la salida del campo y ya estamos dentro de en la de la salida y acá me ríos y esto es espectacular para todos ustedes increíble lo que estamos viviendo hoy acá como siempre y el 10º pedagraje para todos ustedes gracias por estar aquí pues estamos en la espera de la salida de aquí están los vestidores de atlas de pachuca de chivas de américa todo mundo todos los grandes equipos aquí viven y disfrutan su espacio cuando vienen acá están ahí tigres todo mundo vive en esta parte y aquí es la salida al campo de todos los cunfadores vamos a disfrutar un poco más de todo esto de todo esto que se diría aquí para todos ustedes y vamos por más o menos queridos en un momento vamos a disfrutar la salida de todos los jugadores con fotos y videos para todos ustedes nos dejó con una vista espectacular de esto que se está viviendo hoy vean que para los fanáticos de chivas estamos en su casa la salida del estadio y esta vista espectacular los veo un ratito más y vamos por más y vamos por más